Hoy vamos a actualizar nuestras aplicaciones de los teléfonos de Xiaomi a la versión HyperOS, versión global y completamente en español. Muchos me dicen, Fer Sabada, las versiones que actualizas están en inglés. Pues esta vez no tienes excusa para actualizar todas tus aplicaciones a las últimas versiones y de HyperOS. No importa si estés en MIUI, así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es actualizar nuestras aplicaciones a la última versión HyperOS en nuestros dispositivos de Xiaomi. En este caso tengo el Redmi Note 11 Pro versión 4G, sigue con MIUI 14. A pesar de eso ya podemos instalar este tipo de aplicaciones, ¿por qué? Porque son las aplicaciones que no dañan a nuestro dispositivo. Recuerda que son las últimas versiones y todas ellas son de versiones globales de HyperOS. Así que en teoría no vas a tener ningún problema. Vamos a empezar a instalar y a actualizar nuestras aplicaciones. La primera que vamos a hacer es la aplicación de administrador de archivos. Todos los links de las actualizaciones te los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Si te gustan los links directos, sin publicidad, no olvides darle una manito arriba y escribir un comentario para que YouTube pueda recomendar este video a más personas. Así que vamos con el primero. El primero va a ser el administrador de archivos, le damos tap en descargar, descargando archivo y le vamos a dar tap en abrir desde aquí. Le voy a dar tap aquí donde dice actualizar. Recuerda que es la versión global también, así que no vas a tener ningún problema, no es la versión china. Empieza a actualizar. Así que si no actualiza, en el caso tuyo, alguna de ellos es porque probablemente estés utilizando una versión china y haya problemas de incompatibilidad. Así que lo que puedes hacer es desinstalar la versión que tú tienes e instalar esta nueva que te estoy dejando que viene completamente en español. Como tú puedes ver, ahí sale recientes, aquí sale almacenamiento y todo está funcionando perfectamente sin lag, sin bugs. Está funcionando bastante bien con esta nueva capa de personalización, versión HyperOS y con esta nueva interfaz que está súper fluida. Salgo y no hay ningún problema. Bueno, el problema del bug es por el launcher que estoy utilizando. Así que no se preocupen, no es problema de la aplicación que a ustedes les estoy dejando. Así que no hay ningún problema. Vamos con la segunda actualización y es esta opción que dice capturas de pantalla HyperOS y le vamos a dar tap en descargar. Esta versión nos ayuda a poder tener el marco de los teléfonos celulares. Aquí le voy a dar tap en abrir una vez descargado. Aquí le voy a dar tap en actualizar. Y esta vez sí, desafortunadamente aún no están para los modelos como el Redmi Note 11 Pro versión 4G, ni tampoco para el Xiaomi 3T. Ya les he probado. Como te dije, aquí ya lo he probado. Siempre hago primero las pruebas antes de traerte el video para que no sufra tu dispositivo porque sé que tú haces las pruebas en tu teléfono personal y yo también lo hago para que no suframos juntos. Primero lo pruebo y luego les llevo a ustedes. Y así hay muchos videos, chicos, que no salen a la luz. Les doy tap en abrir. Cuando no son funcionales, pues se quedan solamente en pruebas y nunca salen. Muy bien, vamos a hacer la prueba. A ver, haciendo una captura de pantalla, voy por aquí. Y como te das cuenta, no me sale para añadir el marco. Los dispositivos que se han agregado aquí son el Poco X6, Poco X6 Pro y la serie Redmi K70 que ya hay función para que puedan añadir el marco del dispositivo. Desafortunadamente para estos dos dispositivos no, pero de todas maneras te traigo la actualización. Porque si tú eres uno de esos que tiene esos dispositivos de Poco, pues enhorabuena ya podrás tener el marco de tu teléfono. Vamos con la siguiente actualización. Y esta vez traemos la actualización del clima. Así está, clima, HyperOS, Fersa Bala. Le damos tap aquí en abrir. Se descarga bastante rápido. Son aplicaciones súper ligeras, así que no hay ningún problema. Le voy a dar tap en actualizar. Última versión, HyperOS, versión global, completamente en español. Aquí en Fersa Bala. Muy bien, ya pasó el análisis de seguridad para que veas que no te traigo ninguna aplicación rara o extraña que va a dañar tu teléfono. Mira cómo está funcionando. Mira esta nueva interfaz. Está súper fluida. Está súper chévere. Salimos. Recuerda que este problema mío en general es por el launcher de sistema que estoy utilizando. Pero cuando nosotros vamos a la aplicación de clima, vamos directamente aquí. Está funcionando bastante bien. Te da las características de la humedad. Te da una brújula, presión atmosférica, etcétera, etcétera. Todo funcional. E incluso si agregas más ciudades, también vas a tener toda la info en la palma de tu mano. Así que vamos con la siguiente actualización. Ahí como viste, salí de la aplicación y ya no me dio ningún lag. A veces hay un pequeño bug en la primera carga como en toda aplicación cuando instalamos en nuestro teléfono de Xiaomi. Vamos con la siguiente. Y el siguiente que vamos a actualizar es el reloj, la versión HyperOS. Y le vamos a dar tap aquí en descargar. Ya conoces los pasos, los procedimientos. Solamente le damos tap allí y ahora le vamos a dar tap donde dice abrir. Y aquí nos va a salir actualizar. Recuerda, versión HyperOS, versión global, completamente en español. No vas a tener ningún problema. Para todos aquellos que suelen decirnos, Fersa Bala está en inglés. Se me hace un poco complicado. Pues esta vez, como tú puedes ver completamente en español, las versiones globales de HyperOS. Y listo, pasó la prueba de seguridad. Le doy tap en abrir. Con esta última interfaz, la que tiene todos los menúes en la parte inferior. Completamente funcional, con todas las opciones como lo vas a ver en español. Recuerda que también tiene ahora esta opción de administrar la hora de acostarse. Con esta opción tú puedes gestionar una alarma predeterminada sin necesidad de activar la alarma. Es algo bastante curioso. Te recomiendo probarlo. Yo ya le hice la prueba en un video anterior. Así que si no estás suscrito, te estás perdiendo muchos videos. Pero hablando de videos y de actualizaciones, vamos con esta última. Que es la actualización de la galería. Esta aplicación sí pesa un poquito más. Son 100 megabytes. Así que la descarga y la velocidad va a depender de tu velocidad de internet. Nosotros esperamos. Y muy bien, acaba de descargar. Esta vez la velocidad de mi internet estuvo demasiado lento. Y listo, acaba de descargar. Esta vez la velocidad de mi internet fue bastante lento. Miren a qué hora empezó la descarga y a qué hora descargó. Pero vamos a instalarlo de una vez. Y le vamos a dar tap en actualizar. Recuerden, esta es la versión global. Versión HyperOS. Y completamente en español. Vamos a esperar que pase los análisis del antivirus. Le damos tap en abrir. Y ya está. Tenemos nuevamente la galería completamente en español. Con esta nueva característica. O esta nueva interfaz que nos aparece en la parte inferior. De solamente las fotos y los álbumes. Y ahora cuando vamos aquí, por ejemplo, en la opción de ajustes. Como ustedes pueden ver, está completamente en español. Siempre activando esta opción de que cada vez que vamos a enviar. En la opción de enviar, se convierta las fotografías a formato EIF. Que es una manera, cuando nosotros tomamos fotos en formato EIF. Es una manera más reducida. Pero que no todos los dispositivos son compatibles. Así que antes de enviarlos, se convierte a JPG. Para que se pueda reproducir en cualquier celular al que le enviamos. Y listo. Aquí está la copia de seguridad ahora en Google Fotos. Recuerden que Xiaomi Cloud ya no está funcionando. Y eso es todo. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chao, chao.